Diga, lo que necesitamos como sociedad, como país, por qué no como iglesia, por qué no personalmente, lo que necesitamos no es un cambio de gobierno, no es perpetuar a alguien en el poder. Dígalo, 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 lo que necesitamos para cambiar, para transformar es un cambio de corazón. Diga conmigo, cambio de corazón. Mi país, mi ciudad, mi barrio, mi casa, para una verdadera transformación, debo cambiar el corazón. Debo cambiar el corazón. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9, dice así. Después de separarse, cuando le dio la espalda a Samuel, si me lo ponen en pantalla. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9. Al volver la espalda, él es el profeta Samuel. Yo soy Saúl. Estamos frente a frente. Él me está dando directiva para los tiempos que vienen. Y cuando ya se termina toda esa plática, y han sucedido cosas, que vamos a hablar ahora, dice que se va a Saúl, y cuando le da la espalda, es decir, porque se va yendo, sucede esto. Le mudó Dios el corazón. Le cambió el corazón. Dígalo, le cambió el corazón. Gracias, Leo. Si quieren sentarse, gracias. Le cambió el corazón. Yo prediqué este tema, que se inicia en capítulo 9, de primera de Samuel. Yo le había puesto por título, lo prediqué, e hice un comentario en la oficina antes de comenzar la reunión, y don Plácido Domingo Glaría, canta mejor cada vez. Te agarra el micrófono y no lo larga el tiempo. ¿Cómo? Muy bien. Comprale el CD para que se la crea. Cuando él ve lo que yo voy a predicar, le dio el machetito, que siempre llevo un machete para ordenar el pensamiento. Ah, usted lo predicó ese tema. Efectivamente. Sagaz, inteligente. Porque él viene, me escucha predicar a mí, y después va y lo predica él. No, el problema es que él lo predica mejor. En serio, no hay chiste. Pues yo después los pido y los copio a ellos, y yo viajo por todos lados y me hago famosos a costillas de ellos. En serio, ¿verdad? No hay chiste. Los muchachos lo escuchan, lo aprenden, lo asimilan, y ellos le ponen la impronta que cada uno lleva. ¿Me entiendes? De eso se trata. Yo aprendí de alguien, y ese alguien aprendió de alguien. Todos aprendimos de alguien. Todos hemos aprendido y somos deudores de todos. Todos somos deudores de todos. Y todos necesitamos a todos. Yo los necesito a ustedes. Necesito a Fernando, necesito a Miriam, a Luía. Los necesito. Solo no lo puedo hacer. ¿Cómo usted también necesita de mí en alguna ocasión? Ahora, yo había puesto este mensaje, buscando una burra, se encontró una corona. Lo prediqué hace mucho. Pero este versículo es lo que me impactó anoche. Y como no me quedé en paz, me fui con la Biblia, mi cuaderno de apuntes y una lapicera hasta que me quedé dormido. Y hoy, seis y cuarenta de la mañana, ya estaba de nuevo sentada en la oficina con una taza de café, porque me había quedado penetrado en la cabeza este versículo. Un cambio de corazón. Si no hay un cambio de corazón, todo es estéril. Y cuando me remonté a la historia que comienza en el capítulo 9, dice que había un hombre que se llamaba Cis. Era un hombre valeroso, era un valiente. Lo dice el capítulo 9, verso 1. Si me ayudan los de multimedia, si no, yo lo voy diciendo en memoria. Me puede equivocar uno o dos versículos, pero más o menos estoy. Había un varón de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y ese hombre tenía un hijo, uno de sus hijos, se llamaba Saúl. El problema es que este hombre valeroso, el señor Cis, se da cuenta que está perdiendo capital. Entonces llama a su hijo con la responsabilidad, a su hijo mayor, que tenía una característica, era bien fachero, buen mozo, y sobrepasaba a todos los de Israel por una cabeza. Los sobrepasaba de una cabeza a todos. Así que las chicas solteras, oren por su Saúl. Era un hombre muy apuesto, muy... Es importante todo lo que vamos a ver ahora. Ahora, le dice el padre, le da una encomienda y le dice, toma uno de los siervos y anda y busca a las burras que se nos han perdido. Este muchacho elige cuatro caminos que conocía. Cuatro caminos que él conocía, a ver el verso 4. Él los conocía bien, pasó por el monte Efraín, y ahí se fue a la tierra de Abraham. Pasaron por la tierra de Abraham y no las encuentran a la tierra. No, no están día buscando y no las encuentran a la burra. Va él con el siervo. Entonces, sí, con buen criterio, dice, mira, ya papá debe estar preocupado por nosotros, que algo nos pasó en nuestra travesía, en el camino, después de tantos días. Volvamos a casa. Y el siervo, el sirviente, Dios bendiga a todos los que tienen corazón de siervo. Aleluya. Dios bendiga a todos los que tienen corazón de siervo. El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Hoy el mundo está trastocado. Aún los cristianos están trastocados. Buscan siervos, serviles, más que siervos. Por eso la tragedia que el mundo está como está. Cada uno quiere empoderarse, cada uno quiere sobresalir sobre el resto. Ya no está el espíritu de servicio. Gracias a Dios por cita con la vida. Ustedes son gente ejemplar. ¿Cómo sirven al Señor? ¿Cómo sirven al prójimo? Me siento profundamente orgulloso de esta iglesia y de gente como la mayoría de las que están aquí. Bendito sea el nombre del Señor por el corazón con que lo dan todos. Lo veo todos los días. Acá no son pastores de ocho horas. El día viernes yo llegué a la mañana después de haber hecho unos trámites y me fui pasada a las diez de la noche. La reunión, la reunión, la reunión. Tuvimos una reunión con un secretario de Estado, el secretario de Culto de la Nación vino aquí. Tuvimos una charla de las dos de la tarde hasta las cinco y cuarto. Yo ya estaba cansado. Tenía que dar el discipulado en la escuela misionera. Así que ya no me iba a ir a casa, me quedé. Y con el gusto, con la alegría. Que la gente lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Los veo trabajar. Yo veo los pastores que están aquí y que anoche terminaron sus reuniones a las dos y media de la noche. Y hoy están aquí. Gloria a Dios. Gente con corazón de servicio. Usted ve las niñas acá, los muchachitos que ministran con su coreografía, con su danza, con su estandarte. Esa gente estuvo anoche hasta las doce, una de la mañana. Y un grupo de ellos está aquí. Y esta gente que está aquí también. Esas son gente con corazón de siervo. Dios bendiga. Dios bendiga a los que están dispuestos a servir. Porque contrariamente a lo que cree el mundo, ser siervo te hace grande. Ser siervo te hace grande, bendito sea el nombre. Así que está por desistir. Él piensa en la congoja que puede tener el padre, la preocupación. Dice, volvamos a casa. Pero el siervo dice, mira, hay un profeta. Hay un profeta, es un varón insigne en la región. De ahí viene la palabra insignia, bandera, es insigne. Quiere decir, que representa a todos. Es alguien que se destaca, es alguien que aglutina. Si algo necesita en nuestro país, es alguien que nos aglutine con un norte, con un plan. Y que dejemos de pensar en nuestros beneficios personales de un lado o de otro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el domingo que viene vamos a votar. Y yo tengo amigos míos, no te metas en política. Yo no me meto en la politiquería en el barrio. En el barro, perdón. En la politiquería del barro. Ahí no me meto. No me meto. Yo tuve oportunidades de llegar a ser senador y diputado. Y ustedes saben que entraba de taquito. Hoy tendría una jubilación de privilegio, 220 mil pesos, no sé cuánto sería. Aleluya. Nada, nada me hizo torcer el brazo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy puedo hablar como hablo. Por eso puedo mirar los ojos y no ponerme colorado. Bendito sea Dios. ¿Ustedes no tienen defectos? Sí, tengo defectos. Claro, tengo fallas. Y sí, trato de ser mejor cada día. Es motivo de mi oración también personal. De ser mejor cada día. Lo que no tengo agachada. Bendito sea Dios. ¿Eh? Pero usted tiene hoy un espectro de gente que tiene más agachada que japonés con visitas. ¿Ya los japoneses con saludos? Tienen más agachada que japonés con visitas. Y visitas numerosas. Aleluya. Entonces yo tengo que hablar estas cosas. Yo no puedo permanecer impávido. Decir, bueno, que sea lo que Dios quiere. No, va a ser lo que Dios quiere. Eso, que sea lo que Dios quiere, tiene un tufillo, tiene un tufillo de piedad, de cosas correctas, pero está alejada de la realidad, ese capismo. Si Dios siempre se sale con la suya, por las buenas o por las malas. Dios se va a salir por las buenas con un beso y una caricia o con un azote. ¿Será que a partir del once tendremos un gobierno no que merezcamos que se nos parezca? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Incorrecto. Yo no me merezco una banda de delincuentes que me gobierna. No me merezco una banda de entreguistas. De actuales o los que fueron. Yo no me lo merezco, porque yo no soy así. No soy tránsito, no soy ladrón, no soy mentiroso. Trato de hablar con integridad y con dignidad. Así que, saques eso que nos han hecho creer. Cada pueblo tiene el gobierno que se le merece. No, no. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. El gobierno que se le parece. Porque ese gobierno es un reflejo de la sociedad. Aleluya. Entonces, hermanos míos, cambiemos esos conceptos que nos han vendido por años. Usted no se merece un gobierno. Ni una banda de delincuentes que saquearon el país, ni una banda que hoy sigue saqueando el país, siguen vendiendo las ilusiones y vendiendo espejitos de colores. Y usted dirá, ¿qué hacemos, pastor? Hermano, aleluya. Vote responsablemente. Y Dios dirá quién tiene que ser. Para bien o para mal. Porque Dios se sale con la suya. Con un beso, una caricia, o con un látigo, como cuando entró al templo y echó a los mercaderes del templo. Usted vote responsablemente. Vote por lo cual son sus convicciones. Qué es lo que usted quiere para su patria. Qué quiere para su familia. Qué quiere para la sociedad. Yo tengo que decirlo esto. Y con el riesgo que meter el dedo en la llaga y que alguien se ofenda. Yo no quiero que nadie se ofenda. Yo no me quiero enojar con nadie. Simplemente quiero ser didáctico. Quiero seguir el ejemplo de los hombres de la reforma que se jugaron y que fueron muertos por causa de defender la libertad de conciencia. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Pero claro, la iglesia se mudó. No, no te metas en esto, no te metas en lo otro. Señores míos, hermanas mías, si no hay un cambio de corazón, es inútil todo. Y he elegido esta historia para hablarte porque cuando se va a claudicar en la empresa de buscar a la sasna, ese que es siervo, tiene un minuto de lucidez, dijo, hay un profeta que todo lo que dice acontece sin falta. Todo lo que él dice, se llama Samuel. Y fueron al encuentro, se encontraron con unas muchachas que venían, habían ido a la fuente a buscar agua, venían con sus cántaros, le preguntan y llegaron al profeta. El problema es que el profeta ya lo estaba esperando. El profeta ya sabía que venían de camino y sabían cuál era la causa. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí empieza un diálogo. Se preocupa Saúl porque dice, pero ¿cómo vamos a ir a ver un profeta? Si estamos sin un peso encima en todos estos días que hemos andado, no hemos consumido todo, no tengo fondo en la tarjeta de crédito, ¿vos tenés algo? Mira, dice, me quedan unas moneditas, le dice. Bueno, ¿saben por qué? Porque nadie se presenta delante del varón de Dios con las manos vacías. El Señor dijo, nadie se presenta delante de mí con las manos vacías. Y a un profeta, a un apóstol, a una autoridad espiritual, no se va con las manos vacías. ¡Ah, y este está pidiendo plata! Piense lo que usted quiera. Yo no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de la moneda, del papel. Yo estoy hablando de honra. Yo prediqué en una ciudad hace unos años atrás. Había un cantante que me ayudó con los talleres, pero yo predicaba todas las noches. Bien en el campo, una iglesia rural. Había más de 1.500 personas por noche. Venían con, ellos le llaman chatas, con camionetas y camiones con acoplados. Y eso era donde se sentaba la gente y ponían bocinas afuera y adentro del templo no cabía un alfiler. Un alfiler cabía. No había más lugar. La gente sentada en los pasillos. Dios me dio gracia. Fue una bendición, una revolución. Se corrió la bolilla y empezaron a venir los pueblos vecinos. Pero esa noche, cuando termina todo, domingo a la noche, yo el lunes me venía para Córdoba. Viene y me dice, Pastor, esta es la ofrenda que tenemos para usted. Me dice el Pastor, por una cuestión de pudor, una cuestión de pudor, de vergüenza, en mi camisa transpirada, porque era verano, en el norte del país, mucho, muchísimo calor, yo pongo el sobrecito que me dan en la camisa. Me invitan los jóvenes, unos 20 jóvenes, que era la comisión organizadora, chica, muchachos, a comer unas pizzas. Bueno, me agradó, me fui con ellos. Yo dejé la camisa ahí, me puse una remera y me fui con ellos. Cuando vengo, antes de irme, perdón, veo el monto de la ofrenda con la camisa. Era plata de hoy, 300 pesos. Yo había gastado más de mil en pasaje. Pero no importa. Cuando mil es, gracias. Cuando estamos en la cena, esa cena ahí, comiendo la pizza, los chicos estaban, estaban en la gloria. Pastor, ¿usted cómo vio? No, estuvieron muy bien, muchachos. Y uno de ellos me dice, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Bueno, ya que me preguntaste, yo te lo voy a decir. Yo lo que creo. Yo le he sido de bendición a ustedes. ¡Eh! Y saltaron todos de fervor. Sí, Pastor, qué bendición usted. Tremendo. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer, honren al hombre de Dios. Ustedes a mí me han dado, me acuerdo, me acuerdo que era 70 pesos por predicación. Yo valgo esto para ustedes. Y está bien, si ustedes consideran que yo valgo esto, está bien, gracias, muchas gracias. Pero ustedes tienen que honrar al hombre de Dios. Y justo estaba el chico que era cantante, Eduardo Santoro. Estaba ahí. Digo, porque si ustedes le hacen eso a él, ustedes lo matan a él, le matan el ministerio. Él tiene dos nenitas chiquitas, él tiene que volver a Buenos Aires, tiene que comprar pañales, leche. ¿Ustedes creen que esto le puede alcanzar? ¿Yo valgo 80 pesos para ustedes por día? Está bien. Era 80 pesos de hoy, ¿no? Está bien. Si eso es lo que valgo para ustedes, está bien. Dice, con la cabeza. Al otro día, la mañana temprano, viene el muchacho que me había invitado, el que lideraba ese grupo, y me trajo 300 pesos más, de su bolsillo. Digo, no, hijo, no, vos no entendiste. No, perdón, el pastor, yo no tengo nada que ver con él. No, 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 guarda el dinero. No, hijo, no se trata de dinero, se trata de honra, de reconocimiento. Guardalo, no me hace falta. Yo estoy bien gordito, bien cuidado, no tengo problema, yo vivo bien, a mí no me va a cambiar la vida eso. Yo quise darle una lección por el otro, por el otro siervo que vino, para que aprendan lo que es la honra. Alguien le sopló al pastor, el pastor no me dijo nada a mí, me llevó al aeropuerto, pero, empezó a decir, velar, lo que anda buscando es plata. Más cabeza en el pastor que las ovejas. un amigo mío, un amigo mío, otro pastor de la ciudad, me dice, ¿sabes que fulano es tal? Anda diciendo que vos, ajá, ya tendremos oportunidad de saldar esa deuda. Ya, deja, deja. un día viene un familiar de esta persona y me trae saludo, le manda saludo mi cuñado, fulano está, le digo, gracias, usted es muy atenta, hermana, pero yo no recibo saludo de ese hombre, ese hombre tiene una deuda conmigo, una deuda de honra, el día que él salde esa deuda, yo lo voy a saludar, si no, perdóname, no le recibo el saludo. y fui y le dijo, nunca me llamo, no importa, no importa, nunca me llamo, ¿hasta qué? Siempre hay una hasta que, me vuelven a invitar. Y yo fui, y fui, fui para demostrarle. Entonces ahí el pastor me pidió perdón. Pasaron como diez años, él estaba enfermito, yo pedí para ir a visitarlo, no para decirle, ah, porque a veces te da esa bronca, ¿no? O no te da esa bronca. Ustedes son más espirituales que yo, no hagan eso porque está mal. Diga conmigo, está mal pastor, no haga eso. No, pero dígame, así cambio, vamos, vamos. Nada, fui a verlo, todos los mates con él, y nos abrazamos, y todo bien, todo bien. Una iglesia próspera, bendecida, hoy tienen colegio, tienen universidad, tienen. Trabajan en una universidad de Córdoba, son sede de una universidad, Dios los ha bendecido, aleluya, y yo me creo partícipe de haber aportado mi granito de arena. Entonces usted nunca se confunda, el dinero con la honra, la honra otra cosa, el respeto, alguien que usted ama, que ora por él, aleluya. lo demás es circunstancial, es circunstancial, aleluya. Por eso la Biblia dice, al que honra, honra. ¿Usted me está entendiendo? Yo quiero entrar en esta historia, para que aprendamos en esta hora, para cambiar nuestra nación, para que cada uno, yo sé lo que, yo, ¿qué voy a cambiar? Ya va a hacer, ya va a hacer, usted puede, haga algo. Ah, pero yo soy un plomero, sea el mejor plomero, cóbre lo justo, cóbre lo justo, haga bien el trabajo, dé garantía, si después hay un problema, vaya usted y no vuelva a cobrar, y solucione el problema. Empiece a cambiar cada uno en su área, empiece a cambiar los chicos, empiecen a cambiar su área. Estamos esperando que cambien de arriba, señores, el cambio de abajo. Aleluya, porque cuando tenemos una base sólida, vamos a voltear a los corruptos, a los sinvergüenzas, que hoy nos gobiernan, o que nos gobernarán, o que nos gobernaron. No quiero hacer nombre con nadie, pero son las bases, las que van a producir los cambios, bendito sea el nombre del Señor. Así que este muchacho le dice, mira, yo tengo unas monedas, y fueron a Samuel. Y Samuel le dice, lo estaba esperando, 922, para ir acortando, 922, 922, le dice, tengo para vos, te están esperando 30 hombres importantes, 30 hombres famosos, el número 30 es un número de madurez. Aleluya. En otras palabras, Saúl, vas a dejar de ser un niño consentido, y te transformarás en un hombre maduro, porque Dios te va a levantar como rey de Israel. Vas a inaugurar la monarquía hebrea, fue el primer rey. Aleluya. Miren lo que dice el verso 22, entonces Samuel tomó a Saúl, y a quién más? Vamos, ¿a quién más? Y lo introdujo en la sala, le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, gente importante, y miren lo que había, que había.